Ya estamos de vuelta y les queremos contar que sobrevillar esta pandemia con una mochila de deudas que no puedes pagar, te espera cualquiera, pero hoy existe una solución, defensadeudores.cl, tiene abogados expertos que te pueden asesorar a salir de las deudas, visita www.defensadeudores.cl O también puedes escribir ahora al WhatsApp más 569-4252-8377, defensadores.cl, hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho, Gonzalo. Sí, claro, y si en tu hogar las cosas comenzaron a fallar de la nada y todo se está echando a perder, tranquilo porque ya comenzó el Cyber Easy con descuentos para nada normales. Ingresa a Easy.cl y sorpréndete con descuentos para nada normales y precios fantasmas que bajan misteriosamente. De verdad que está de miedo, yo que a ustedes no dejo pasar esta gran oportunidad. Solo en Easy, Easy renueva el amor por tu hogar. Marí. Gracias, Gonzalo. Quedó ahí pregunta planteada la senadora, al diputado Carter, respecto de quién se hace cargo del daño en las pensiones a las mujeres, que siempre nos vemos afectadas. Pero antes, Kevin Pelgueras, vamos contigo, Max Citral, también ya está ansioso por dar su opinión, pero para que nos digas el contexto, cuántos votos se necesitan, quiénes están en reflexión, porque algunos que decían no se justifica el retiro, ahora se declaran en reflexión, que está muy de moda este año, Kevin. Tal cual. Harta reflexión, sobre todo a torta de las elecciones. Se necesita en el Senado, acuérdense ustedes que está el proceso de la revisión del proyecto en la Comisión de Constitución. En la Comisión se necesita solo tres votos favorables para que el proyecto vaya avanzando. En la Comisión son solo cinco senadores, en la Cámara son trece, en el Senado son cinco, así que con tres votos favorables el proyecto va avanzando. En la votación en sala, que es donde se definen todas las cosas, se necesita de veintiséis votos. Y siempre hacemos este cálculo. La oposición, junto a los independientes de centro izquierda, suman en total veinticuatro. Es decir, se requiere de toda la oposición más dos votos del oficialismo, que ya tenemos ahí, en la parte del oficialismo, al Senador Manuel José Osandón. La Sabat, en duda, o al menos en esta reflexión, esperando a ver si se hacen algunas indicaciones. También al Senador David Sandoval, de la UDI, quien pidió que se extendiera un mes más el ICE. Si esto no se logra, el Senador también entra en reflexión. Y podemos ver si hay algunos otros del oficialismo en reflexión. De la parte de la oposición, quienes aún no manifiestan su voto. La Senadora Carolina Goych, el Senador José Miguel Insulza, el Senador Ricardo Lagos Beber. Al menos tres, porque el Senador Juan Pablo Letelier ya se mostró abierto, dispuesto a poder aprobarlo. Ah, también en reflexión, o al menos con hartas dudas de aprobar, el Senador Carlos Montes. Ahí hay cuatro, por lo menos, que están con esa duda. Y, ojo, Carolina Goych, la Senadora de la ADC, dijo que ella iba a manifestar su voto solo el día que se vote en la sala. Antes de eso, vamos a tener la atención viva. Esa es la reflexión más larga. Y todos reflexionan todos juntos, hasta la sala de reflexión. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que deberíamos hacer una sala de reflexiones y reflexiones también, porque parece que estamos bien pasaditos de pesas. Las reflexiones y las reflexiones también. Oye, tan necesarias las reflexiones después de la pandemia. Efectivamente, un reality, como dice Kevin. Pero mira, vamos con esa pregunta, Kevin. Se parece que quedó planteada para que termine de responderla el Diputado Carter y después nos diga la Senadora Adriana Muñoz. Respecto a las mujeres, efectivamente que siempre nos vemos tan afectados. Y este cuarto retiro, una vez más, dañaría las pensiones a las mujeres. ¿Quién se debiera hacer cargo de eso, Diputado? ¿El Estado o la FP? ¿Quién, según usted? El Estado. El Estado tiene que urgentemente intervenir en esto y ayudar a las mujeres. ¿Ya hay plata para esto? Bueno, vamos a tener que armar una real reforma tributaria para poder ayudar a las mujeres. Y Chile, Chile está hecho gracias a las mujeres. Cuando se habla de los padres de la patria, se olviden de que el Chile actual está hecho con miles de mujeres que dejaron de trabajar para poder educar a sus hijos. Y que cuando tuvieron que trabajar, muchas veces tuvieron que trabajar lavando para otros, cociendo para otros. Y ellas lograron que las primeras generaciones de estudiantes de la universidad pudieran llegar. Entonces, si el Estado no se pone de acuerdo y el Estado no avanza a ayudar a esas miles de mujeres, como país estamos muy equivocados. Perfecto. Senadora, entonces, usted, ¿qué opina respecto a eso? ¿Cómo ayudamos a las mujeres? ¿Quién se hace cargo de este déficit con que vamos a quedar? Bueno, estos números, estos cálculos del 33% más, digamos, que tendrían que cotizar las mujeres, son cifras que ha entregado el directivo de la Asociación de Administradoras de Fondo de Pensiones. Y, por cierto, aquí hay que, yo no tengo ninguna esperanza en que en este sistema las mujeres puedan tener pensiones más dignas. Hay que eliminar lo que va a hacer en nuestro país. Sí. Existen las tablas de mortalidad, que se calculan con expectativa de 10 a 110 años. Entonces, si usted me dice... En la ley corta se va a cambiar. ¿Cómo se hacen los cálculos? ¿Cómo se hacen los cálculos? Es una verdad caja negra. Yo no sé, yo no pertenezco, no soy el administrador de Fondo de Pensiones, pero quienes están ahí, sencillamente no saben cómo se calculan sus pensiones, cuál es el costo de la administración. Es de verdad una... Hay que hacer un doctorado, yo creo, en alguna alta especialización, para entender cómo se administran los fondos propios. Yo, de verdad, creo que aquí no hay solución para las mujeres. Este es un sistema que, mientras diga que las mujeres vivimos 91 años, 110 años, nunca vamos a terminar, de verdad, de tener una pensión digna. Y si nosotros miramos que el 85% de chilenas y chilenas no logran en su vida laboral ahorrar más que 50 millones de pesos, lo que produce una pensión de alrededor de los 200.000 pesos, entonces, realmente, ¿en qué mundo estamos? ¿De qué manera vamos a resolver esta situación? Lo que aquí cabe, sencillamente, es discutir en serio un nuevo sistema de pensiones que sea sustentado en la seguridad social, en la solidaridad, porque este sistema es un negocio, es la fuente del mercado a capitales. Los fondos ahorrados por hombres y mujeres se trasladan a los grandes capitales que invierten en nuestro país y en el extranjero. Entonces, no es posible, si no tenemos un sistema como lo tiene todo el mundo civilizado, de seguridad social, no es posible tener pensiones dignas ni para las mujeres ni para los hombres. Y, por cierto, que las mujeres somos las más castigadas, porque las que entramos y salimos del mercado a trabajo, porque somos madres, ¿cierto?, tenemos que, todavía, la crianza está absolutamente erradicada en nosotras y, sencillamente, se pierden los trabajos. Tenemos los salarios más bajos, hay una brecha salarial para las mujeres del 30-40%, una brecha en pensiones para las mujeres del 30-40% por los hombres, Entonces, es muy difícil. Yo, estas cifras que me entregan la AFP hoy día, hay que revisarlas con lupas. Y, de verdad, dentro de este sistema, por cierto, estoy pagando a las mujeres de esta manera tan desproporcionada como se paga hoy día, sobre todo con las tablas de mortalidad que tenemos existentes en este sistema. Y que estamos viviendo cada vez más, usted bien lo decía, una visión bien crítica respecto del futuro que tenemos, porque, en definitiva, hoy es lo que hay. Pero, ¿sabe qué?, queremos evitarle. Usted ha hablado de los castigos para las mujeres, y muy en serio, y estamos muy de acuerdo también. Vamos a seguir analizándolo con nuestros invitados acá en el estudio. Pero no queremos que los castiguen a ustedes, y están a un minuto. Se les toquen la campana y les saquen la multa. Así que, los liberamos de inmediato, no queremos ser responsables de aquello. Muchísimas gracias tanto al diputado Carter como a la senadora Muñoz, que estuvieron conversando con nosotros. Pero, a ver, José Francisco, cuando hablamos de la senadora Muñoz, era bien crítica y decía, aquí no hay posibilidad. Las mujeres sí o sí estamos castigadas hoy día, y hoy, mientras no cambiemos el sistema, vamos a seguir con las pensiones. Y ella incluso lo generalizaba, no solamente a las mujeres, sino que a los hombres también. Tú ves una situación distinta y un futuro en lo inmediato, porque, en definitiva, a fin de mes hay quienes se jubilan y tienen una pésima pensión, y están de manos atadas hoy día. A mí me parece que hay dos flancos. Uno, el inmediato, efectivamente, a las personas que se están jubilando ahora, y segundo, el tema a largo plazo. Y la verdad es que aquí hemos visto también lo peor de la política. ¿En qué sentido? En que hace 13 años, al menos 13 años, sabemos qué hay que hacer para mejorar las pensiones. Y el problema es que la política no se ha puesto de acuerdo en que esto surja. A mí me hubiera gustado preguntarle a la senadora que hay un proyecto que duerme en el Senado de reforma de pensiones que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y desde el 2019 está parado en el Senado precisamente un año cuando ella era presidenta. Entonces, ¿cómo es posible que, digamos, no haya alternatividad a mejorar el sistema de pensiones? Cuando precisamente esa reforma, que era un acuerdo transversal tanto del gobierno como la oposición, ponía acento en las pensiones más bajas, en las mujeres y en aquellos que tenían lagunas previsionales. Y el Senado, por razones políticas, no quiso darle las urgencias que exigía el gobierno que debería tener esa discusión. Y a mí eso me parece contradictorio, que por un lado digan, mira, no hay nada que hacer en este sistema, y por otro lado se nieguen a legislar, si no es ni siquiera que se opongan a la reforma. Es que no lo tramitan, no lo legislan. Y por eso llama tanto la atención, ahora a propósito de un cuarto retiro, es que hay una urgencia puesta y no la respetan simplemente por un interés electoral. Y a mí me parece que eso al final es lo que más daño hace, porque la política se en sí misma, en sus propios problemas, Más que convicciones, tú crees que aquí hay un interés político. Max Kitral tuvo harto rato para reflexionar, tiene todo el análisis hecho ahí. La senadora señalaba, este sistema de la FP hay que terminar con el sistema de la FP. De hecho, el candidato presidencial, Gabriel Boric, ya dijo que así sería, y hay otros que dicen que terminar con este sistema y hacerlo, por ejemplo, un sistema mixto. Algunos dicen que es un sistema estatal, que hay que hacer sobre todo para ayudar a las mujeres y mejorarles las pensiones. O sea, hay que replantearse los recursos. El diputado Carter le asignaba una responsabilidad al Estado, yo creo que eso es muy interesante. Lo segundo, yo creo que se han dicho varias cosas. Quiero agregar otro elemento. A ver, estamos en la discusión del cuarto retiro, no solo del cuarto, del tercero y del segundo, por una inacción del gobierno. Es decir, que se tardó demasiado en ayuda pública para los sectores postergados históricamente en situaciones de crisis como es la clase media. Pero eso decía al tercer retiro y decían que el cuarto no se iba a justificar porque habían llegado los ídolos. Sí, lo que pasa es que nosotros hablamos de recuperación económica, así, pero ¿quién se está preocupando de la recuperación económica doméstica? De aquellos trabajadores y trabajadoras que no pudieron efectuar su trabajo con normalidad. Claro, uno podría decir, el Estado de Chile no estaba preparado para una pandemia, pero también hubo recomendaciones y situaciones donde el Estado pudo actuar de manera mucho más rápida. Y yo creo que esa lentitud nos tiene en la discusión que estamos actualmente. Ahora, recordemos también que el tema del retiro es un acto voluntario, no está obligada la gente a sacarlo. Ahora, si lo hizo es porque había una necesidad económica. Y también hay un alto porcentaje, que creo que es sobre el 50% de las familias, que todavía tienen estos retiros guardados en algún instrumento bancario. Lo que plantea la idea de que la gente está pensando a futuro. No es que fueran a comprar plasma, y si lo hicieron, bueno, es su dinero. Pero muchos también recuperaron, saldaron deudas, y se hicieron algún tipo de ayuda o solución en materia de salud. Entonces, yo creo que el debate se le ha asignado realidad social. Y eso es lo que le faltaba a este debate. Es decir, que dejamos un poquito el Excel arrinconado y le colocamos word al debate. Yo sé que normalmente esta cuestión es un poco en la lógica del populismo. Pero sí es una medida popular. ¿Y por qué es popular? Porque atiende a la exigencia inmediata de las personas. Si tuviéramos sueldos dignos, probablemente esto no habría estado... ¿Sabes lo que no es popular? No es popular. Pero hay que hacerlo, porque así nos apoyan y podemos sacar adelante este programa, ¿no? Pausa. ¡Pribe pausa! Y seguimos con esta discusión, análisis, desde el punto de vista político, lo que está pasando en el Congreso, desde el punto de vista económico, pero son las horas cruciales. Desde el cuarto retiro del 10%.